¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de mi canal Como ya leyeron acá abajo en el título, porque sí, aquí abajo está el título como siempre Hoy vamos a aprender a hacer Kimbap Coreano Que hoy no vamos a hablar de chisme Coreano ni nada Porque a veces también es necesario alimentar el cuerpo no solamente de chisme sino también de comida Estoy en la casa de mi amiga Diony porque ella sabe hacer Kimbap, ella ya se echó los tutoriales de Yuya, ¿de quién más viste? No, Yuya no tiene tutoriales de eso Pero ya se echó todos los tutoriales habidos y por haber y ya sabe hacer Kimbap Entonces si no les sale, contraé ya todos en los comentarios, ¿eh? ¡Hola! Yo soy Diony Ella es Armie, pero no te enfoco, ¿por qué no está en foco? Armie, Armie de corazón Esta es una versión de Kimbap con lo que tenemos, una versión muy mexicana Vamos a necesitar primero un tapete para sushi, arroz para sushi, salchichas, salsa de soya, algas para sushi, zanahoria y pepino Vamos a necesitar huevo también porque el huevo lo lleva adentro, aquí hagan de cuenta que aquí lleva el huevo y las verdes Primero se necesita lavar el arroz y ya después que se lava bien, se necesita dejar reposando media hora Luego el arroz, después de que pasó la media hora de estar mojado, se pone a fuego lento para que se cueza solamente con agua Mientras estaba cociéndose el arroz, nosotros nos pusimos a picar la zanahoria en tiritas delgadas, el pepino y la salchicha Todo en tiritas delgadas para que se pueda hacer el Kimbap, el rollito También la zanahoria, en lo que se está cociendo el arroz, se tiene que poner a cocer un poquito para que se ablande No esté tan dura a la hora de hacer el Kimbap Digo, tampoco es un tutorial de cómo hacer Kimbap, nada más lo estoy grabando como un vlog más del canal Ahora ya hicimos un huevo, este es un omelette de huevo, entonces Dioni lo va a cortar en tiritas Para que quede así como la zanahoria y como la salchicha y el pepino Y el arroz ya está ahí, lo dejamos enfriar como cuánto, 20 minutos? Sí, como 20 minutos, a regar todo aquí así Ah, ok, ok Que cubra todo el cuadrito Ok Huevo Ok Después el pepino Y la salchicha De todo se tiene que poner así en horizontal, o sea, hagan de cuenta Agarran su pepino y lo ponen así Y luego aquí ponen la zanahoria, el huevo y la salchicha Este es el orden que quieran dar Ajá Para que el primero salga bien y ya, ahorita yo Este se podría decir que es el sushi de los coreanos, no? Ajá, sí Sí, porque igual le pueden poner pescado Ajá Y ahora lo tenemos que cortar Cortar ¿Quieres un plato? Ya estamos listos para poner un negocio de kimbap Sí, de kimbap Chicos, el siguiente me toca a mí enrollarlo y así Bueno, prácticamente Pues enrollarlo es lo difícil, ¿no? Sí, enrollarlo es como lo complicado ¿De qué lado va la alija? Ah, así Así Sí ¿Es uno nada más? Ah, le puedes poner varios, bueno, dos Si gustas dejar algo de algo y ponerle dos, está bien ¿Así como en diagonal o? O tiene que ir encimado No, así está bien Sí Ajá, ahora sí Le tienes que cuidar de que nos te vaya a caer Ajá, le tienes que ir apretando Ajá Así, así Y luego dale Ajá Ay, ya lo partí mal Ay, ya lo partí mal Ay, va, 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 va Esto está ya Ya estos son más fáciles Ay, no, no No, es que el comienzo es como Amigos, ya quedaron los kimbap así Ay, se ven deliciosos Dios no hizo la mayoría Pero pues nada, vamos a probarlos ahora Los voy a poner aquí ¿Se le pone así nada más encima? Yo como, como mucha sal Este se puede acompañar de muchas formas ¡Cheers! ¡Cheers! ¡Ay, sin miedo! Yo también, miedo Perdón, yo así ya con la boca, sin palillos ya Que el ramen me llenó ¿A ti no? No, muy ¡Ay, Dios! Pues nada, chingús, hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Este es un video como pequeñito así de lo que se nos ocurrió hacer De hecho nos pusimos de acuerdo ayer, ¿no? De que íbamos a hacerlo Entonces hoy grabamos varios videos Espero les guste Ella es Diony, la pueden seguir en redes sociales Pero acá les va a aparecer su Twitter e Instagram Síganme a mí en redes sociales Y suscríbanse al canal Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima ¡Bye, bye!